Bueno, nos trasladamos para Positos, Bulegar España y Roja Graceras, porque un edificio en construcción estaba personal trabajando, descargando material, cuando un muro se derrumbó sobre una vivienda y estamos justamente con el dueño de casa, el afectado. Álvaro Carrado, justamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, estábamos tranquilamente acá, adentro de nuestra casa, que fue un milagro que estuvieramos adentro de casa porque estamos siempre en el lugar donde se cayó, y sentimos un estruendo. Ese estruendo significó que un derrumbe del muro lindero se nos cayó todo encima de la casa nuestra, todo encima del parrillero, de la oficina del fondo, del patio. Bueno, de milagro no ocurrió nada peor, porque hacía cinco minutos mi señora estaba colgando ropa en el lugar donde cayó todo, y la podía haber aplastado. Yo soy muy de trabajar ahí también, tengo mis herramientas y estoy en esa parte del patio trabajando, y bueno, se cayó todo ahí. Hoy día no tenemos ni dónde estar. Bueno, así que pasó eso, ¿no? En definitiva, se derrumbó el muro de al lado, estaban descargando mezcla, se ve que el muro lindero no aguantó la presión, se infló el muro de parte de nuestro lado, y se arrajó y se cayó todo a la mezcla para adentro. Ahora están los obreros de la obra responsabilizándose y sacando la mezcla que cayó en el patio nuestro. Y bueno, en definitiva, a grosso modo y en pocas palabras, fue eso lo que pasó. Bueno, muchísimas gracias. Un poco esto es lo que comenta el dueño de casa. Ustedes lo están viendo en imágenes, cómo se siente de alguna forma este muro. Exacto, y aquí estuvo trabajando un inspector de la Intendencia de Montevideo, también del municipio, la alcaldesa del municipio Seaya también se hizo presente en este lugar. Sobre todo, lo que estuvieron trabajando fue para ver que la estructura sobre la que cayó la mezcla y parte del muro no haya sufrido algún daño estructural que pudiera poner en peligro justamente esa edificación para que pueda seguir siendo utilizada. Acá, donde estamos nosotros, hay todavía una gran cantidad de mezclas. Como decía, están trabajando para levantar la mezcla que quedó en este lugar y el susto que se dio justamente por ese muro y esa mezcla que cayó en este patio donde habitualmente hay personas circulando, hay personas que además se encuentran caminando por este lugar y que afortunadamente no lo estaban cuando se produjo este accidente. Bueno, Guillermo, quedamos impresionados realmente, ¿no? ¿Sabés qué pasa? ¿La obra sigue adelante? ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Bueno, la obra en este momento, obviamente los obreros no están trabajando allí sino que están trabajando para limpiar lo que ocurrió aquí. Ahora habrá que ver qué es lo que se decide y cómo se va a seguir trabajando porque en el lugar donde se estaba cargando la mezcla, donde se estaba depositando la mezcla al ceder el muro, desapareció también el muro de contención de la mezcla entonces así no sé de qué manera podrán seguir trabajando eso lo estará viendo entonces ahora la empresa que en estos momentos está trabajando para limpiar este lugar.